Tengo el gusto de saludar a esta hora al reconocido periodista aquí en el Departamento del Huila, Norberto Antonio Castaño Buitrago. Don Norberto, gracias por estar aquí en el programa, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, estamos listos para hablar y analizar lo que está pasando en el Departamento del Huila. Estamos a pocas horas, a pocos días de las elecciones, los huilenses vamos a elegir nuevo gobernador, nuevos alcaldes en 37 municipios, los integrantes de los consejos, juntas, administradores locales y también los integrantes de la Asamblea Departamental. ¿Cómo ve desde su punto de vista periodístico, cómo ve estas elecciones, don Norberto? Lamentablemente empiezo por decir que se han polarizado demasiado las campañas. Si hablamos de la campaña de la gobernación, los que están liderando las encuestas, hablo de Luis Enrique Duzán y Carlos Ramiro Chávarro, en los últimos días se han polarizado las campañas, incluso desde ellos mismos como líderes de los dos movimientos, y pues qué no decir de quienes a través de las redes, sus amigos, tienen una confrontación con ataques, van ataques, vienen. Si hablamos de la campaña de la alcaldía de Neiva, encontramos una situación muy parecida de agresiones y esto está llevando a que tengamos una polarización peligrosa para la estabilidad. En el departamento hablo de la estabilidad en el orden público. Están municipios en alerta como Salado Blanco, que históricamente hace cuatro años, recordemos, hubo asonada luego de los resultados electorales. Acabamos de hablar con la secretaria de Gobierno Departamental y pues hay preocupación por esta polarización. La alcaldesa de Lagrado acaba de decir que es necesario que a su municipio llegue más policía y más ejército, porque hasta en este pequeño municipio hay polarización. Para no mencionar otros municipios en donde las campañas han pasado del discurso político al discurso agresivo y esto está polarizando y podemos tener, lamentablemente, el próximo domingo alteraciones del orden público en muchos municipios del departamento. ¿Y a qué atribuye precisamente esa polarización, a que esta campaña haya estado marcada por los agravios, por las noticias falsas, las redes sociales inundadas de noticias falsas sobre las campañas políticas? Es que mi análisis del tema es, partiendo de los propios candidatos, si yo soy candidato a una corporación y de mi grupo o alguien que esté simpatizando conmigo empieza a sacar publicidad negra o noticias falsas, el primero en ser llamado a que eso se rechaza es el candidato, pero hemos visto cierta complacencia y de alguna manera como que se congracian con ese tipo. Guardan silencio, y ese silencio es cómplice. Ese silencio es cómplice. Lo primero, si yo fuese candidato a la gobernación y a través de las redes sociales, personas que me están apoyando salen a hacer agravios inmediatamente, yo salgo y digo, señores, esa no es la forma de hacer política, vamos a centrarnos en las propuestas. Pero hemos visto silencio complaciente desde los mismos líderes, y hablo de todo, gobernación, alcaldías, incluso insólito, que a nivel de consejos también se esté dando esto, agresiones y noticias falsas con la complacencia de quienes lideran esos procesos. En el caso de la gobernación, ha habido una constante disputa entre las campañas de Chávarro y de Duzán, y uno de los hechos que más llamó la atención, por ejemplo, fue el caso de relacionar a Duzán con el comunismo. ¿Usted qué opina de ese episodio concreto? Sí, esta mañana lo decíamos, fundamentado en la ley que actualmente tiene el Congreso de la República, promulgó una ley a propósito de la firma de los acuerdos de paz, en donde está el Estatuto de la Oposición, y tenemos un panorama, un mapa político hoy en Colombia totalmente distinto. Nosotros encontramos la izquierda, encontramos la derecha, encontramos los de centro, y lo que hemos visto es que en el caso de que usted menciona, algunas personas de la campaña de Carlos Ramiro, no digo que sea él, pero sí algunos de las campañas, han utilizado y han querido satanizar el hecho que integrantes del Partido Comunista, y hoy incluso Partido Farc, estén apoyando a Luis Enrique, y han querido satanizar eso. Cuando vemos que en el país tenemos senadores del Partido Farc, tenemos... ¿Senadores de la Unión Patriótica? De la Unión Patriótica, o sea, la izquierda hoy tiene más participación y están en la legalidad. Me parece que esa es una estrategia incorrecta de pretender, decir que es malo que a un candidato lo estén rodeando fuerzas de diferentes partidos. Mi opinión es que al contrario, si yo tengo un candidato que reúne a negros, blancos, amarillos, verdes, pues me parece que es muy importante, es una mala estrategia. ¿Y hasta qué punto toda esta campaña negra puede terminar, en vez de satanizar a un candidato, puede terminar beneficiándolo? Es que nosotros en Colombia, psicológicamente, siempre nos vamos por el que aparece como víctima. Si hay alguien que está caído, y hemos visto en las redes sociales, cuando la comunidad ha acopado a un delincuente y está el delincuente reducido y lo están cascando, sale gente a defender al delincuente. No estoy diciendo que hay que aplicar la justicia con mano propia, pero sí cuando está el delincuente que lo capturó en flagrancia, inmediatamente aparecen defensores, o sea, porque es la víctima en ese momento. Entonces, el colocar a un candidato en este momento como el que está siendo golpeado puede tener un impacto psicológico y la gente dice, no, vámonos con este, vámonos con este porque pobrecito, mire cómo le están cascando. Bueno, y frente a todo este panorama que hemos visto, las heridas están abiertas, ¿qué hacer? ¿qué debe pasar después de las elecciones? Porque lo que evidentemente ha pasado es que está polarizado el departamento de Luila. Yo insisto en una posición fundamentada en lo que he leído y he conocido de Gandhi. Gandhi logró la liberación de la India. Quienes han leído el libro conocen la historia. Él, en su proyecto de lograr que la India, su gente tuviera la liberación, porque era una colonia, él inicia una cantidad de cosas, pero nunca arroja una sola piedra, ni lanza un improperio, en fin, no hay agresión. Es la protesta pacífica. Y recordemos que en uno de los capítulos de esa historia, antes de lograrse la liberación de la India, es que al pueblo le permiten manifestarse cuando está en una plaza, llegan las fuerzas del Estado y asesinan a más de dos mil, tres mil personas, pero el líder, que era Gandhi, no reacciona, al contrario, sigue en su propuesta pacifista. Pues es que eso es lo que debemos hacer, llamar a la cordura, a la paz, y que desde las mismas campañas se convoque a la gente, porque yo lo decía esta mañana en el noticiero, Juan Pueblo, que es usted, que soy yo, nosotros el domingo después de las cuatro de la tarde, necesariamente en el pueblo nos vamos a tener que seguir viendo la cara, porque van a elegir un alcalde y ese alcalde, salvo que lo tumben por alguna situación irregular, va a mandar y va a gobernar para todos, y tiene que hacerlo para todos. Pero nosotros estamos hoy recordando aquella época después de la muerte de Gaitán, que si usted era rojo o yo era azul, nos teníamos que matar necesariamente, y esa fue una historia dramática para Colombia. Da la impresión de que hoy estuviésemos retrocediendo la historia a esa época, de que si usted era rojo o era azul, teníamos que ser necesariamente enemigos. Y hoy el mapa político y el panorama político en Colombia es totalmente distinto, hay pluralidad de partidos, y a eso es que convocamos, hacer una campaña y terminar estos días de campaña, y aceptar los resultados, y si yo no estoy conforme con los resultados que se presenten después de las cuatro de la tarde del domingo, están las autoridades para demandar, declarar o pedir que se anulen las elecciones, y si es del caso que se repitan, si hay hechos de corrupción realmente demostrados. Pero no enfrentarnos, ni causar muertes, ni quemar el pueblo, en una cosa que, repito, estamos en pleno siglo XXI, y no es posible que hoy estemos pensando en pegarle al vecino, porque no está coincidiendo en mis pretensiones políticas. Hablando de toda esta guerra que se ha desatado en las redes sociales, en los últimos días, entre campañas políticas, pues hemos visto a periodistas opinando sobre el tema, y a periodistas expresando públicamente apoyo por un candidato, y a periodistas también hablando de un candidato y hablando mal del otro candidato. ¿Qué tan bien o qué tan ético es esto, que un periodista salga a expresar apoyo público por X o Y candidato, don Norberto? Hay una situación y es que… Y se lo pregunto con toda la experiencia que usted tiene, un reconocido periodista de más de 30 años de experiencia. Si usted me pregunta hoy que cuál es mi candidato a la gobernación, no le puedo responder, porque el voto es secreto y, segundo, porque tengo una representatividad comunitaria. Yo no puedo, en mi opinión, direccionar a nadie a favor o en contra de nadie. Eso es lo primero. Lo que ocurre aquí es que, como muchos de nosotros los periodistas, somos concesionarios y tenemos pautas oficiales, o pautas particulares, o pautas políticas, muchas veces nos comprometemos con campañas políticas, pero en nuestros informativos deberíamos dejar claridad, este espacio es patrocinado por Pepito Pérez y yo estoy con él. Me parece, primero, que no debería ser. La posición de nosotros los periodistas debería ser de total imparcialidad, pero aquí el tema es de patrocinios y de intereses que se crean a futuro. Yo apoyo a Julanito de Tal porque cuando él sea gobernador o alcalde, yo quiero que él me dé contratos, pero pienso que nosotros los periodistas deberíamos estar por la mitad, de una línea, ni a la derecha ni a la izquierda, por la mitad, objetivamente entregando información, pero sin mostrar nuestro favoritismo por ninguno de los candidatos. Y mucho menos caer en confrontaciones con otros periodistas, porque lo que hemos visto es que literalmente se están agarrando en redes sociales periodistas defendiendo a un candidato. Eso es, me parece que grave, no debería ocurrir, pero aquí están los apasionamientos. Y además hay periodistas que están contratados como parte de equipos periodísticos y lógicamente les toca asumir por su papel de parte del equipo periodístico de la campaña, pues tienen que asumir posiciones de defensa, pero creo que no lo deberíamos hacer por la misma ética periodística. O sea, desligar nuestra función de empleados de una campaña con el apasionamiento. Sí. ¿Hasta qué punto un periodista puede salir a cuestionar a otro periodista porque está apoyando a un candidato? Eso también riñe con la ética periodista, o sea, cada quien es libre de hacer de su vida lo que desee y pienso que es una posición incorrecta, no debería ser, eso no debería existir y eso es lo que lleva a que haya más polarización. Mis oyentes y sus oyentes van a tomar posición. Entonces, no, es que yo respaldo a Jesús Antonio, yo respaldo a Norberto y si usted mete con Jesús nos vamos a las manos. O sea, estamos hablando de que los mismos candidatos están generando la controversia por no salir a regañar a quienes están generando esa controversia y esas disputas. Pues nosotros los periodistas no debemos hacerlo, pienso que no debemos hacerlo. He visto en las redes sociales que lamentablemente eso se está dando, que los periodistas se están apasionando demasiado para defender a sus candidatos y eso me parece que no debería ser. Algunos periodistas están diciendo es que yo soy ciudadano y como tal puedo comprometerme con algún candidato. ¿Es así? Pues es que vuelvo al tema de si yo voy a votar por Pepito Pérez, yo debo hacerlo en secreto y es el día de la decisión, pero acá están los apasionamientos, los intereses. Y recordaba ahora Jesús, hace unos meses hablé con un reconocido personaje de la ciudad y le dijo, oiga, pero es que usted hace cuatro años publicaba en su red de Facebook ataques contra cierto candidato. Y me dijo, sí, y me mostró su celular, dijo, mira, aquí todavía tengo guardado, pero es que la política es dinámica. Entonces, hace cuatro años yo no consideraba que él fuera el candidato, yo apoyé a otro y hoy estoy con él porque veo la cosa distinta. Hace cuatro años él publicaba en su Facebook noticias falsas, agresiones, y no se inmutó, no le dio vergüenza mostrarme eso como el gran logro. Y hoy está respaldando a ese político que hace cuatro años atacaba. Pues entonces, vean ustedes el escenario que les estoy colocando. Hoy nos estamos, en término coloquial, nos estamos dando en la jeta, pero hace un año yo defendía, yo atacaba a un candidato, y hoy, como dice el alcalde, pues, allá quietico ya se va y ahora estoy apoyando a quien hace cuatro años agredía. ¿Pone un periodista en duda su credibilidad al anunciar el apoyo público a un candidato? Mi opinión es que sí, porque usted que tuvimos la fortuna de trabajar mucho tiempo, a nosotros nos satanizaban en campaña, decía, no, es que usted está con Julanito. No, nosotros lo hemos demostrado y seguimos y puede que en el ejercicio periodístico a nosotros nos traen aquí un candidato, dice, el gerente contrató un public reportaje con Pepito Pérez. Yo tengo que entrevistarlo y tengo que hacer un public reportaje y yo no le voy a preguntar a él cosas que vayan en contra de su campaña, porque son public reportajes, pero ya que yo diga, bueno, el día tal voy a votar por otra persona, eso no debe ser. Sí. ¿Quién va a ganar las elecciones este domingo, don Norberto? Hoy el panorama político… En gobernación del Huila, ¿cómo están las cosas? ¿Qué siente usted? ¿Qué se percibe? Pues ahí, en este momento, si las elecciones fueran hoy, bajo las circunstancias actuales de lo que se hace en los sondeos, pensaría, si hoy fueran las elecciones, podríamos pensar que en los resultados, en las urnas, lo que hemos visto en las manifestaciones públicas, lo que hemos visto en esa cantidad de gente que hay, de las alianzas que han tenido, en la gobernación del Huila hay un… yo diría que un empate técnico. Un cabeza a cabeza. Un cabeza a cabeza. Pues para la alcaldía, si hoy fuesen las elecciones, el ganador indiscutible sería Gorky Muñoz. Partiendo eso de lo que dicen las encuestas. Sí, y además… ¿Pero podría haber alguna sorpresa este domingo? Sí, lo que se comenta en los corrillos es que la segunda opción, en este momento, se afirma que es Germán Casagua Bonilla. Y la tercera, Ciel Ortiz, la cuarta, se afirma, está Fernández Ducuara. Y lo que se ha venido rumorando es que podría haber una sorpresa en cuanto a unas alianzas que tendría que considerarse ya para unirse a Germán Casagua para hacerle un poco de contrapeso al doctor Gorky. Pero si hoy fueran las elecciones, indiscutiblemente el alcalde sería Gorky Muñoz. Claro. ¿En los municipios que he escuchado? ¿Cómo están las cosas? La verdad no he tenido la oportunidad de estar en muchos municipios, pero en el municipio de Pitalito se habla y se escucha a Edgar Muñoz. Incluso ahora que el Consejo Nacional Electoral negó esa pretensión de revocatoria de inscripción, no hay doble militancia. Eso lo va a fortalecer. En el municipio de Garzón, no recuerdo el nombre, pero hay un candidato muy fuerte para hablar de los municipios. En el municipio de La Plata la cosa está muy pareja también. Para hablar de los tres municipios más importantes del Huila. ¿Vamos a ver unas elecciones reñidas? Sí, en algunos municipios va a estar muy reñida la votación, muy pareja la votación y pues lamentablemente polarizada la situación y ojalá no ocurra, pero hoy se advierte que habría alteraciones del orden público en al menos 11 municipios del Huila por la polarización, por la propaganda negra, por todo lo que ha venido ocurriendo de las noticias falsas y las mismas campañas y los mismos candidatos que no han sabido manejar a sus co-equiperos y entonces vemos campañas muy polarizadas. Se habla de que al menos en 11 municipios habría riesgo de alteración del orden público. ¿Qué cubrimiento va a hacer Huila Estéreo con motivo de estas elecciones? Hemos definido un cubrimiento que inicia a las 6 de la mañana, arrancamos con música y luego a las 7 ya empezamos con información. Desde las 8 de la mañana y hasta que cerremos la jornada electoral vamos a tener información. Usted conoce la experiencia que hemos tenido. A las 4 de la tarde iniciaremos transmisión de resultados. La Registraduría Nacional del Estado Civil dice que a las 4 y 15 tendremos el primer boletín. A las 4 y 30 se puede ya estar conociendo quién sería el gobernador del departamento y más o menos a las 5 ya tendríamos los primeros alcaldes. O sea, todo va a ser muy rápido. Muy rápido. Ese es el compromiso que tiene la Registraduría y nosotros allí en Huila Estéreo vamos a tener toda la información desde todos los municipios. Y bueno, con la experiencia que hemos adquirido, Jesús, trabajamos muchos años en procesos electorales. Usted sabe que tenemos truquitos para tener siempre de primera mano los resultados electorales. Norberto Antonio Castaño Buitrago, reconocido periodista. Mil gracias. Muy amable. El mensaje, Jesús, muchas gracias por invitarme. Y el mensaje es, miren, por favor, quienes hemos conocido la historia, porque es que hoy mucha gente no conoce la historia, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán hubo una época dramática en donde si usted era rojo, liberal, y vivía en algún sector donde viviese conservadores, hasta los sacerdotes decían matar liberales es normal. Y si había el sacerdote era liberal decía matar conservadores. En eso llegamos a vivir en Colombia. Por favor, eso hace parte de la historia, no lo podemos repetir. Que el domingo gane la democracia, ganen los que deben ser y tener la responsabilidad de dirigir, que haya total transparencia y que gane la paz. Queremos que el domingo la gran ganadora sea la paz y la democracia. Mil gracias, muy amable. Con mucho gusto y ya saben, aquí estamos siempre con ustedes que son lo mejor que tenemos en televisión. Muchas gracias. Éxitos. Muchas gracias, don Norberto. Gracias. 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 Gracias.